mi gente estamos activo ahora y bueno vamos a darle a una que me recomendaron el nombre es para el nombre se me ve y se parece interesante un café con platón yo creo que para platón y bueno platón es quizás fue el que me como quien dice con el que inicié a leer sobre mucho de filosofía con la bueno con lo que yo creo que casi todo el mundo lea principio cuando sale el platón en la alegoría de la cueva pero bueno no sé de qué se tratara la canción y nada no sé quién es no conozco el artista tampoco se vamos a ver que lo que es fernando hubiergo un café para platón bueno lo único que sé que me dijo es que se trata sobre la dictadura una vez más pero vamos a ver un día de octubre a clases no llegó había dejado la universidad un día de octubre a clases no había dejado la universidad como un pitillo a mi barrio terminar su carrera se quedó siempre pedía un café para platón y unas monedas para locomoción no tenía nada y valía más que yo porque él se quedó se quedó todo lo dio dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a platón yo sé bien que tú estarás hablando de la paz de la paz de la paz tú siempre dijiste que la paz es por favor entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar son tantas manos que pero no hay la luz no hay la luz este inicio de una vez me hizo recordar al de recuerdo a Amanda con eso, con ese story telling por aquí es un estudiante de la universidad ok me gusta el concepto ese que está usando desde un café para platón Hablando sobre, bueno, vamos a esperar un momento Ese fue el primer verso Creo que él está discutiendo La clase continuaba en el café Afuera el mundo Giraba al revés Era la loca aventura De la fe Bestial Afuera el mundo giraba al revés O sea, la clase adentro estaba todo bien En ese espacio donde estaba discutiendo Me imagino que un maestro O algo, estaba muy bien Poca aventura de la fe Por cambiar Era al revés Un día de octubre A clases no llegó Un día de octubre un café que se enfrió Hoy nadie pide un café para Platón Porque él Se marchó Se marchó Dime amigo en qué lugar Del mundo te hallas Tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás Hablando de la paz De la paz Tú siempre dijiste que La paz escapó Por cierto, es bien interesante Esto no tiene que ver muchas ocasiones Pero, y esto yo veo obviamente Que no es el video oficial Pero como ponen A lo que han visto la Vita y Bella Se puede ver la reacción La relación con eso sobre la paz En un momento caótico ¿Verdad? Bueno, otra vez más Veo una similitud Hay de que una vez Te recuerdo Amanda Y esta canción De un café para Platón Porque él volvió al café Pero había un café que estaba helado Como que él no volvió tampoco Se había marchado a otro lugar ¿Para dónde? Ahí están las especulaciones Vamos allá Entre los dedos De la humanidad Y los pretendes juntar Son tantas manos que No alcanzas Un café para Platón Que solo se enfríó En mi canción El lagos más de Ah, ese titulo es Mi gente lo tiene en bestialidad Me gustó esta canción Muy hermosa Muy bien escrita El concepto de eso del café Bueno, de nuevo Debo Enfatizar una vez más Yo creo Que veo una relación Muy certera Con la canción De Víctor Jara De Te Recuerdo Amanda Tiene esa historia De que Como que se repetía Ese círculo De encontrarse En el café Me imagino Me imagino que discutían Ideas Porque era un estudiante También Y bueno Hasta que un día No volvió Y ahí lo que había Era en realidad Una ¿Cómo se llama? Un café helado O sea Que estaba Se enfrió Y bueno Que se marchó O sea Que no lo volvieron a ver Me imagino Que si lo reaccionamos En el tiempo de la dictadura Habieron muchos estudiantes Que fueron detenidos Desaparecidos Que bueno Me imagino Todavía Todas veces Siguen investigando La gente sigue Todavía Protestando De cierta manera Sus desaparecidos Que no han sido Eh Vislumbrados Al mundo ¿Verdad? No se han mostrado Toda la cara Y todo eso Pero bueno Hermosa la canción De verdad Bestial Mi gente Bueno Vamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?